Una alegría la posibilidad de estar acompañando al gobernador Gustavo Bordet en esta inauguración en Urdina Reyn del acceso y también haciendo entrega de subsidios a organizaciones que trabajan por la comunidad de Urdina Reyn visitando lo que es la finalización de obra del cuerpo de bomberos que es un modelo verdaderamente que ha quedado extraordinario pero básicamente seguir acompañándolo como espacio político de Hualeguaychú yo creo que es muy claro el ejemplo de Entre Ríos que hoy inclusive se menciona a nivel nacional inclusive la propia figura del gobernador además de un gran gestor de obras como un excelente administrador de los recursos del Estado provincial por lo cual claramente la circunstancia de tener ordenado los números las cuentas en la provincia de Entre Ríos permite que a pesar de la enorme crisis que está padeciendo todo nuestro país en Entre Ríos se puedan seguir inaugurando obras la prioridad del acceso norte el gobernador estuvo acá hace algo más de un año y se hizo el compromiso en una reunión en el municipio el compromiso de incorporar en aquel momento ya estaba casi para salir de licitación lo que era la repavimentación de los 9 kilómetros del arroyo malo hasta la ruta 39 así que se incluyó esta obra en esos pliegos eso hizo que esa obra se demore un poco más pero bueno salió toda la obra junta, se pudo hacer pero bueno está la satisfacción del compromiso y el deber cumplido Sí, no, sin duda, una obra muy reclamada por la comunidad de Olohechú y bueno, hoy ha sido una realidad viene el gobernador a inaugurarla y realmente estamos todos muy contentos sobre todo que se da en un contexto muy complicado que está viviendo el país obviamente también la provincia Decía interesante, es un momento complicado de la provincia, del país ¿Cómo ve usted esto? Y lo vemos con mucha incertidumbre con mucha preocupación entendemos que estamos en un contexto electoral se va a definir quién nos va a gobernar en los próximos años y obviamente ante una situación que es por todas conocidas que hacen que pensemos que vamos a tener que tener mucho esfuerzo si somos gobierno a partir del 10 de diciembre para sacar el país adelante ¿Particularmente usted qué siente cuando ve que el trabajo de la presidencia de Néstor en un primer momento y los dos mandatos de Cristina desapareció, lo dieron por tierra en menos de cuatro años? Bueno, es lamentable lamentable lo que hemos visto en estos cuatro años podríamos resumirlo que el actual presidente ha dicho siempre que a él debieron jugar los argentinos por cómo destruyó y combatió y logró una victoria con la pobreza y acabamos en el Congreso de la Nación a aprobar una ley que era por la emergencia alimentaria y además ver los resultados del último INDEC en cuanto a los porcentajes de la pobreza para darnos cuenta del fracaso a lo que ha arribado este gobierno ¿Va a llevar más de cuatro años volver a que los argentinos? Un enorme endeudamiento que naturalmente si este país no vuelve al camino de la producción y del trabajo y el empleo y del consumo va a ser muy difícil salir adelante esperemos esperemos que en los tiempos que vienen podamos ser suficientemente maduros los argentinos que se lo abrace del diálogo y del consenso poder acordar políticas públicas que obviamente nos pongan en la senda del crecimiento del desarrollo de la producción del empleo del consumo para que realmente podamos volver a situaciones que realmente nos generen mayor esperanza y que podamos paliar la crisis profunda que están viviendo sobre todo los sectores más vulnerables Saludar a el Senado Nacional Guadalino al Deputado Bahíbal al Deputado Provincial a la Justicia a todos quienes aquí hoy en este evento en este acto el hecho de haber podido finalizar la obra del acceso de uno de los accesos a Orlina Rain cuando empezamos la gestión obra estratégica del acceso son obras sencillas son obras que han demandado 260 millones de pesos porque lo hace que permanentemente se actualizan los precios pero estamos dispuestos a hacer el esfuerzo se hace el 100% con fondos de vida provincial con fondos de la provincia de Entre Ríos ponernos de acuerdo en las obras que son para los vecinos de la ciudad y para los entornillados entonces en esto no podemos tener diferencias no podemos tener posiciones encontradas y repito son los intendentes que definen cuáles son las obras estratégicas de verdad que quiero felicitar a todo el cuartel de bomberos de Orlina Rain porque sin exagerar y no lo de muchas gracias de todos house el señor honorable la provincia de la provincia de Gracias.